El Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández te invita a disfrutar del espectáculo Navidades en México. Maravíllate con nuestras tradiciones y sorpréndete con una fusión de ritmos y danza. Estará hasta el 7 de enero en la explanada del Castillo de Chapultepec, primera sección del Bosque de Chapultepec sin número, Ciudad de México. Secretaría de Cultura Gobierno de la República